El cielo resplandece a mi alrededor Volar destellos, brillar en las nubes sin fin Con mi verdad puedes cruzar, oye, el cielo azul Mi verdad huye a un golpe de protesí Como si un volcán hiciera una erupción Derrite un gran glaciar Podrás ver de cerca un gran dragón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es más 9000 ¡Estoy solo voy a destruirte! ¡Estoy solo voy a destruirte! ¡Estoy solo! 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 ¡Estoy solo!